Así, así, así Estamos todos juntitos y te vamos a animar Para ganar la carrera y la platita de cobrar Estamos todos juntitos y te vamos a animar Para ganar la carrera y la platita de cobrar Corre, corre, caballito, corre, corre sin parar Y aquí vamos apostando y a la meta de llegar Corre, corre, caballito, corre, corre sin parar Y aquí vamos apostando y a la meta de llegar Vamos todas las carreras, vamos todos a apostar Porque corre mi caballo y en la pista listo está Vamos todas las carreras, vamos todos a apostar Porque corre mi caballo y en la pista listo está Corre, corre caballito, corre, corre sin parar Aquí vamos apostando y a la meta de llegar Corre, corre caballito, corre, corre sin parar Aquí vamos apostando y a la meta de llegar Pero como corre mi caballito Y así, así Y así a Lucy y sus ángeles del sur Póngale bueno, póngale bueno Uy, 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 uy Ya se han hecho la partida, ya comienzan a correr En la cancha los caballos y en la meta se han de ver Ya se han hecho la partida, ya comienzan a correr En la cancha los caballos y en la meta se han de ver Corre caballito, corre, corre sin parar Aquí vamos apostando y a la meta de llegar Corre, corre caballito, corre, corre sin parar Aquí vamos apostando y a la meta de llegar Y para todos los carreristas, esa hermosa canción Con la tía Lucy y sus ángeles del sur Así, así, así Y eso ¡Suscríbete al canal! Y todo el mundo mirando como corre su caballo Pero el mío va primero y yo corro a acariciarlo Y todo el mundo mirando como corre su caballo Pero el mío va primero y yo corro a acariciarlo Corre, corre caballito, corre, corre sin parar Y aquí vamos apostando ya a la meta de llegar Corre, corre caballito, corre, corre sin parar Y aquí vamos apostando ya a la meta de llegar Y todo el mundo mira como corre mi caballito Así, así, así Póngale bueno, póngale bueno, póngale bueno Mi caballo es el primero, mi caballo es el mejor Porque en cada carrera él ya deja el sudor Mi caballo es el primero, mi caballo es el mejor Porque en cada carrera él ya deja el sudor Corre, corre caballito, corre corre sin parar Y aquí vamos apostando y a la meta de llegar Corre, corre caballito, corre corre sin parar Y aquí vamos apostando y a la meta de llegar Y ha ganado mi caballito, eh Así, así, así Para todos los carreristas de Chile, compadrino, eh Esta hermosa canción Con la tía Lucy y sus ángeles del sur Así, así, así Eso ¡Ja, ja, 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 ja!